... Pues creo que hasta dos... Puede que sea... No, creo que sea el último ya... ¿Ves? Ahora tenemos más vida y aquí hay cuatro botiquines... Lo tengo en la escopeta mierda, yo no creo en esta escopeta... ¿Para qué armas? Uy, Dios mío... No está en mi spas, no está en la spas lo siento... Eh, bueno, eso es un mal menor... Dios mío... Pues cuando diga ahí... ¿Qué haces, Sarai? Indecisa... Sí, ya ves... En total voy a desparar igual de mal con todas... Pero... Adiós, eh... Tú, tú sal, tú sal, Sarai... Lo intento... Joder... Tío... Joder... Estoy intentando que no me hostien... Pero tanto... Tanto es imposible... Joder... Ya me habéis quitado... Veinte... Veinte de vida con fuego a mí... ¡Qué danos zombies! ¡Son zombies! ¡Son zombies! ¡Son zombies! ¡Son zombies! Los perdigones que estés en la espalda son los zombies... ¡Son zombies! ¡Son zombies! Está viniendo un zombie y me está dando hostias con perdigones en las manos... Os... Os animo... A que... A que os quedéis con el matito este dos cojones... De verdad... Es que es un puto mal... Lo juega con Terclade Ratón... ¿Por qué no puede? Yo por aquí... Sarai, Sarai... Que tú y yo por aquí venga... ¡Oh! ¡Mirala! ¡Se aprende! ¡Ay, guau! Pero es que igual, eh... Lo de eso de... Perdona, mira... Hombre, yo... Incluso ya he aprendido... ¡Oh! Un peluche... Es que no se me dan bien los juegos también... ¡Mustachio! ¡Uy! ¿Qué es eso? Un hunter... Por alguna... Y un smoker ahí... ¡Ah, hola! ¡Hagamos! Hay que entrar dentro... ¡Sí! ¡Oh! Podemos usar... Montarnos... No te encantan... A ver... Era divertido... Porque siempre soltabas el lapo sorpresa a alguien... Empújame... Rapzo... Voy a caer una Witch... A Witch... Sí... El lapo sorpresa... ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Cuidado! ¡Está aquí! ¡Cuidado! 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 ¡Ya! ¡Pero no le he hecho nada! Al primer... Ha asustado a la Witch... Eso... ¿Eh? Yo no le he hecho nada... No quería que asustara... No quería que asustara... Sí, iba... Sí, claro... No era nada... Me he sacrificado por ti, negrone... Eso se da... Eso se da... Cago en Dios... No son excusas... Siempre a los nuevos... ¿Has usado tu botiquín? Eh... Antes... Si me jodieron... Y ya estoy jodiendo... Uy... Tengo una idea... Seguro que no estamos... Pero ha sido... Pero ha sido porque... Ha sido porque ha intentado... Sabes... Ser un héroe... Ser un héroe ese... Ser un caballero héroe... Y así me ha salido la jugada... Me dio muertos... Me va a pasar la cabeza... Esa es la moraleja... Mira como coge a... Mira como coge a... Tío, hombre... Panther... Uh... 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 Corre... Jajaja... 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 Soy Frank Coconut... Frank Coconut... Dejo el hacha... Y cojo la palanca... Seguro que es más útil... Tanque... Creo que es un tanque... Tanque... Espera... Que estoy con un juego... Hay más perdigones en la espalda... Dios mío... Hostia puta... Que tira cosas... Puto Rapsod jugando... Jajaja... 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 ¿Quién te crees? Jajaja... ¿Quién te crees? Jajaja... ¿Cómo que Rapsod se ha protegido... Jajaja... Hombre... ¿Quién te crees que ha sido? Jajaja... Jajaja... Si alguien me puede curar con botiquito... Si me vuelven a tumbar... Me matan, eh... Toma... Chavales... Ya lo estoy curando... Se está curando él... ¿Cómo? No... Jajaja... Botón derecho... Aguita que se ha curado él! NEX... Ya me está curando... O sea... El que tiene 34 de vida... Que soy yo... Jajaja... Aguita... Aguita que el pavo se ponga al lado mío y se cura ahí... Toma... El hecho con toda mi buena intención, con toda mi buena intención lo he hecho. ¿Otra vez? ¿No me dejéis jugar? Uy, un desfibrilador. Cógelo. ¿Cómo se usa? Pues igual que un botiquín, pero cuando... Cuando muera. Un personaje esté muerto es todo. Ah, mira, te puedo salvar así. Ahí va. Dejad de salir de ahí, es que... Tío, se reproducen por esporas ahí arriba. Uy, jugó a la razón. Hombre, igual la cuestión de estar pegando tiros a manzar y tal, los atraen, ¿eh? Con conjetura mía. Cosas, ¿qué cosas dices? ¿Qué juego pasa eso? ¿Cuál? Si encontráis un botiquín, me lo daréis, ¿no, ya? No, no es por aquí. No sé por dónde es. Yo creo que es por dónde estábamos antes, por dónde está Rapsoe, ¿eh? Ah, vale, subiendo por la escalerita, sí, sí. Desde luego no será por esta escalerita. ¿Es esta escalerita? No. No, no es. Venga, a ver, ¿alguien sabe bajar bien sin dejarse la rodilla? Con calma, no empuje, no empuje. El crack ahora mismo de mis rodillas te dice que no, que yo no sé. ¿No será por aquí? ¿No será por aquí? ¿Armas por aquí? ¿Quién quiere ser Gordon Freeman como yo? Vale, ¿por dónde va Sarai? ¿Por dónde va Sarai? ¿Por tanta gente para el morro? Por aquí. No, por aquí tampoco es. No, eso. Hoy va así. Acaba de volar algo ahí. ¿Y entonces? ¿Y eso? No, por aquí no es, ¿eh? ¿Por esa puerta? Ah, pues mira, sí. Pues ha dicho por esa puerta. Sí, 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 que sí, que sí. Que a lo mejor me creo. Armas sin botiquín, botiquín, botiquín para rap. Hombre, sólo faltaría. No te enfades, Ramso, no te enfades. Sólo faltaría. No sé, la culpa tuya desde luego no es. ¡Pistola! Es que puto razón. Por primera vez. Encima el golosión es que se ha puesto al lado mía y todo. Y el negro curándose en plan... Y encima es que le ha dicho, me estoy curando. ¡Me estoy curando! Es verdad. Es que le ha dicho el puto negro, me estoy curando. Me quedo parado pensando por qué dice eso. Sí, le estoy curando. ¡Uh! Oye, tú lo tienes ahí. Voy a cargar. ¿Por qué dice eso? Sí. Y le estoy curando. Un gordo. Un gordo. ¡Ay! Sí, 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 sí. Oye. Tranquilo, yo salvaré. ¿Pero cuándo los zombies saben escalar? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vamos a abrir puertas. No las hablan, ya las rompo. ¡Borda, borda! Aquí hay bordas, ¿no? Sí, también hay bordas. Son fans de YouTube. Son tus fans. ¿Por qué pasan todos de mí los zombies? Porque ahora ARP está infectado. Porque tengo vómitos. No, no, no. Pero eso está guay. Podría ser lo más a menudo, eh. Ah, eras tú que me dabas, maldita Sarai. Ay, ay, lo siento. No te va a darle a los que te rodeaban, ¿no? No puedo con tantas cositas que me tiro la pelota. Ahora sí que me curo. Me he tomado por saco todo. Curación. Ah, mucho mejor. Ya, como le cruja la rodilla me voy a partir como un cabrón. Necesito balas como Deadpool. Necesito un arma. Eh, mira. Necesito un arma. Eso es un bidón. ¿Y para qué? Es un bidón de gasolina, pues. Para destruirlo y que prenda fuego. Para hacer cosas nazis. Cógelo, Rafa. Ah, por aquí. Es por aquí. Por aquí, por aquí. Ay, mira esto. ¿Puedo coger esto y el discriminador? ¡Salió! Si ya tienes un desilio, ¿no? A ver, aquí hay que activar una alarma. Tenemos que abrir esta puerta. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Rafa? ¿Qué hace? No era el momento de usarlo. No era el momento. ¿Qué hace, Rafa? ¿Qué hace, Rafa? ¡Charger! Ahí va. ¿Qué esquivado has hecho? He hecho un Matrix. ¿Habéis pulsado el botón? No. Le doy. Dale. Le doy. ¡Carga! Sí, nosotros te protegemos. Pues el Franco está bien, eh. No sé. Vente aquí, sale ahí. Sube, sube, sube aquí. Gracias. Y Rafa pegando el fuego justo al lado. Bueno, a ver. No esperaba que llegases hasta allí. Ha esperado a que estuviera abajo. Y era mi esperanza. ¿A qué estamos esperando? Ha visto la esperanza en tus ojicos y justo entonces ha disparado. ¿Estamos esperando algo? Sí, a que se abra la puerta, básicamente. ¿Cuánto tarde? Estamos en medio del infierno. Probable. El PC ahora mismo está un poco jodido. Y esta cosa ha conseguido el logro. Fritanga de Kondo. ¡Bien! ¡Qué puta mierda! Pues te ha quemado un payaso que me peguea. Venga, la puerta está abierta. Vamos, vamos. Uh, pero fíjate que hay un... No van a parar. Charger. Vámonos, ala. Me cala, pero me sigue pegando perdigonado en la palma. Que no tengo ayuda a la estuqueta, a mil medidas. Ádime. Avanzad, avanzad. Estoy en el suelo. Hostia. Poder como ven, como ven. Gracias. Vamos. Déjenme de pegarme por detrás, por favor. Coño, ya. Hostia, es que me están haciendo mal. Me voy a hacer por delante. Me cago en... Estoy atrás de vida. Yo voy al suelo. Ten. Dejadme, dejadme. Seguid pa'lante. Seguid pa'lante. Que sea yo. Da igual, seguid pa'lante. Al refugio. ¡Mira el refugio! ¿Dónde está el refugio? Nerva. Ya. Estamos los cuatres. Pues como no me salves ahora... Bueno. Estamos los cuatres, pero no. Estaba en el suelo antes que tú. Pues nada, hasta el cabo. Nooooo. Qué bote mante, ¿no? Ay, mira. Nos deja en el mismo sitio antes. Qué bien. Sí, al principio del capítulo. Qué bien, ¿no? Qué bien irónico. Sí, claro. Ay, no. A tomar por culo se ha dejado. ¡Cargando! Trixo. Vamos, anda. Qué horror, eh. Qué horror. Qué payaso. Qué horror. Me he quitado. D , ¿dónde está el payaso? Toma Relato. ¡No! 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 ¡Recarga! ¡No grita! ¡Recarga! ¡Están pirrando! ¡Recarga! ¡Atención! Porque se están pegando entre ellos. ¡Qué grande, no? Se odiaban antes de hacer esto también. Antigamente. Uno era de Mary Station y otro de Vandal. Tiene todo el sentido del mundo. ¡Vaya! ¡Cómo los buscas, Setheraik! ¿Cómo los buscas? Los Setheraikus como las miales. ¡Alba mierda! Otro igual. Pues mira, sí, los de buscar porque vamos antes a perder. Los Setheraikus como las miales. Estos en llamas y bailas. Vale, eso... Es el un rato rápido se encargará. ¿De qué? De que estemos en llamas y bailemos. ¡Bueno! Yo no sé, pero estos parece que hacen breakdance los zombies. Si se te acercan los zombies. Sí, alguno. Te flipas. Esto... Branco, tira con menor precisión que esto, por favor. Lo que pasa es que no te has tomado a las partidas. Hay que recoger a Andrena de Villa. Eso. Te permite hacer las cosas más rápido. ¿Qué cosas? Me voy a curar a Andrena. Estoy... Ah, no. Hombre, aún podrías esperarte, Arby. ¿No? Bueno. Aquí. Buaaano. Buaaano. Bien. Buaaano. Ay, yo quiero mi palanca. Mi palanca, mi palanca. No están en el mismo sitio. No hay palanca, hay un bate. Hay un bate. ¿Qué sale a ti? Nada, el pavo lo veis aleatorio. No lo vi. Estaba disparando con el odio de que no estaba este y aún me pone que te he protegido. Qué bien. Tanque, 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 tanque. Dios, que viene la horda por detrás. Justo tanque, pero por cómo va por mí. No, no. No sé. Ahora va con razón. No te preocupes. Yo puedo. Y me coge lo... Bueno, me ha salvado, mira. Está matando igual, eh. Ya, ya veo. Joder, estoy recibiendo a Arby. Buaa. Caray, donde al grupo. Joder, macho. Salva a Razor. Caray, al fondo. No, ahí no. No, venga. Ya le están reviviendo. Aquí hay un negro. ¿Lo ves? Ahora puedes curarte y vais muy bien. Hola, ¿qué tal? Voy a curarme. No te acerques tanto, hija. No te acerques tanto, hija. ¿Estás en el suelo o qué hace? Oye, ¿qué pasa? ¿No quieres que te toque? ¿O qué? No, pues no, no te revivo. ¿O quieres que te toque? ¿Quieres que te toque? No, no, es tanto quieres que te toque. Rrrr. 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 Ya querrás jugar otra cosa que se te debíes, ya. Ya hablaremos. Es que ha sido un coñado de rabia. Serás gilipolle. Si, si. Si, si. Aquí hay una katana, por si que la quiere. He pillado una katana también. Por ahí. Estoy decidiéndome, entre el rifle y... ¿Por qué hay dos rifles? Joder, macho. Bueno, voy para allá. Uy, que estáis matando ya gente, que bien. Joder, macho. Oh, 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 prisa, prisa, hobbits, prisa. Prisa, hobbits, prisa. Pero, pero, ¿quién estás...? ¿Dónde? Ah. Eh, lo tengo yo. Puto. Ah. ¡Coño! Lo hemos liado. Joder, ya que dura. Y que sepa el rato que no me quedo atrás porque quiera. Y no porque no puede pasar. No me quedo atrás contigo, negro. No, pues a mí me está yendo la táctica muy bien, eh. No, no. Caray, por entrar que te están pegando. Ya, ya, ya. Ha sido después, tío. Le pega y no le volteé. Sí, podría ser. ¿Tengo veneno? Yo aquí, yo aquí. Pues va por vosotros. ¿Sabes si les salió las hay que te cagan? Mira, esta vez no le voy a dar yo a la... Para que no tenéis vidos, cabrón. Pásate. ¿Dónde hay que darle? Ah, ¿dónde está el fuego? Ahí. Tenemos balas. Me has dicho esa ley, ya tenía un costumbroso ahí. Uh, uh, uh. Cuidao, cuidao, cuidao. No me fuje. Cargando. No, no. Es como que no nos pasa de que no y no pasa de la boña. Te has jodido bastante bien la puta. A ver... ¿Por qué quiero que... ¿Por qué me gusta que le dé la adrenalina a ti? Yo la quiero. Guau, bueno. Caray ya me parece que no nos vamos a tener una buena idea. Ya. ¿Quieres decir unas últimas palabras? A ver, Arpi, quieto. ¿Te me vas a curar? Ay va, pero que nadie me escuche, que ya tengo yo bastante poca vida como grabador. Si, te voy a curar. Pues venga, vamos. Dale las píldoras a ser ahí. Dale las pastillas a ser ahí. Pues saca su protección. No, porque es la única que está hecha mierda, básicamente. Venga, vamos. Vaya, yo estaba haciendo una selección natural. Nada. Madre mía, el puto Franco destroza a esos, eh. Pues si de cerca te mía. Recarga. Recarga. Toma. Toma, sí. Te sigo un tío en paz. Oh, gracias. No sé para qué sirve, pero toma. Vamos, es que... Recarga. Joder, el vomito de la tira esta. Uy, perdón. Los hijos de puta que están tanto de río, eh. He buscado una. Hay una chica por ahí, eh. Hay una chica por ahí, eh. Hay un pan de mejor, la verdad. Sí, hay un chanca. Sí, hay un chanca. No. No me disparas. No. Ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda. No, no, no. Raffi intenta llegar a refugio, mírate. Se anda. Creo que huyas. Muy épico. Ha sido muy épico. Joder. ¿Era por ahí, no, al menos? Sí. Bueno. Último intento ya, eh. Más no... Hombre, ¿lo cortáis alguna...? O sea, algún intento lo cortáis ya. Los huevos, esto va todo a tomas falsas. Bueno, no han sido muy graciosas tampoco. Es una toma falsa, en general. ¿Qué carreras en la mano? Pero se nos mordió tampoco tiene por qué ser gracioso. Es que estaba yo apuntando un sitio y de repente sale a Sara ahí detrás de mí, mirándome de mí y ha empezado a disparar ahí a boca. ¡Eh! Raffi. Estaba apuntando hacia adelante de normal y de repente, los zombies se despegaron mi caña. Qué bonico, qué bonico es el Londo, eso. ¿Cómo que puede ser? Es lo que... A ver, a ver. Podéis subir la puta puerta ya. Parad ya, parad ya, que me estáis tocando un poco la moral. Coño. Y dale. Pero me cago en la... Abre la puerta ya. A ver. Ya viene, ya. Es gracioso, es gracioso, ¿eh? Graciasísimos. Luego, cuando en Tragonías estéis pidiendo ayuda, os voy a subir la puerta a la puta cara. Me ha protegido mis huevos. Yo solo digo que posiblemente D4D sea el juego que rompa nuestra amistad. Le carga. Aquí vamos a acabar todos encabredados. Qué amistad, qué amistad. Yo con Razor no tengo ni amistad ninguna. No, 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 no. Ya te aparecen alguien delante disparando ahí a bocajarro. A ver. Tiras. Uy, ¿qué es eso? Un negro ahí. Muy bien, chicos. Aquí vamos. Hay en una copa a otro. Pero... Esa termina. Esa termina. Por aquí no es ese. Me carga. Me carga. Joder... Venga, te ha te sotrecido, no sé cómo. No, no... Buen Arpi. Buen Arpi. El Smoker sigue vivo, eh. Y a Tragando. ¿Por qué hay humo aquí? ¿Es humo gata? Por un smoker, ¿no? Por los coches de choque ¿Se puede jugar? Si ¿Podemos? Que si, Dios mío El zombie que os ha ido por un casa también quiere jugar ¡Gracias, Sarai, gracias! ¡Mírala, mírala! ¡Oye, que odio tiene! ¡Que ve el zombie! Yo pensando que era salir pegándome además Dios, no me extrañaría nada Me estás comparando con un zombie ¡Venga, cachorros! ¡Joder! Ya no puedo compararte con un zombie Sino que ya está diciendo que por ti le estarías pegando Para quitarle vida ¡Ah, hay razón, hay razón! ¡Tanque, tanque! ¡Tira para atrás, tira para atrás! ¿Para qué, eh? ¿Quién está en la puerta? ¡Me están montando! ¡Me están montando! ¡Socorro! ¡Socorro! Llevo, 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 llevo Que va, que estoy aquí en el callejón ¿Dónde estás? ¡Buen arpi! ¡Buen arpi! ¡Buen arpi! Cúrate anda, y tú también serás ahí ¡Aún no! Es así de chulo Hay un haunter por ahí ¡Entremos a la estancia! ¡Es una idea! Bien ¡Quiero mi palanca! ¡Ahí está! ¡Aquí palanca! ¡Ahí está! ¡Venga Pocholo! ¡Venga! ¡Aquí palanca! ¡Aquí palanca! ¡Aquí palanca! Aquí hay pastillas, raptor. Sabía que no tenían que curarme aún. Venga. Hay una witch por algún lado. ¿Aquí hay algo? Uy, mirad. Está aquí la witch. Aquí, aquí es donde... No la espalda, no la espalda. Uh, vaya. Estamos sin miedo. Se están cayendo todos desde el raptor. Sí, pero esto que es un bucaje. Yo me subo aquí arriba. Seguro que las cargas. Como esté ahí la witch, me voy a reír. Está en la puerta, no está aquí. Pues hay que... Voy a arreglar. Estamos fuertes arriba. ¡Voy a recargar! Bueno, igual no. ¡Joder! ¡Aaah! ¡Sálvame, Raffo! ¡Sálvame! No hay que hacer nada. ¡Ay, que te estás aquí! Tío, que me está montando. Mira toda la radia por tu culpa, que lo sepas. No sé qué hay que hacer para no asustar a la witch. Porque a lo que le pasa uno por al lado, empieza a levantarse ya. La hija puta. Pasar rápido, básicamente. Ah, vale. O sea, puedo hacer ruido. Bueno. ¡Ay, que grito, pego! Yo voy a morir, eh. A ver, opciones. O vamos corriendo en la zona en la que hemos palmado antes. O... O... O qué. ¿Me siento mejor? Pasamos de todo lentes. Hombre, podemos tener una bomba de esas que las... Yo tengo una bomba de esas. Yo también la tengo. La estoy guardando. Pues... Usarla en esa parte, coño. Sí. Las taimeamos y ya está. Venga. Ah, taimear. Venga. 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 Eso es de los WoW. Eso es de los WoW, pero bueno. Venga. 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 Ahí están mis zombies. No hay ninguno. Venga. Antes había 500 y ahora no hay ninguno ahí. Joder. O sea, 800.000 zombies matándonos y el tío esperando a llevarlos de arriba. Ven, ven, ven. Ahí están. Ahí están. Ya vienen, ya vienen. Yo me encargo de tranquilos. Yo me encargo de estos dos que hay aquí. No puedo. Tío, yo no voy a ir hasta ahí a salvarte, eh. Que no, que no. Ya estoy, ya estoy, ya está. Tampoco podríamos. Rapsor se está poniendo. No. 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 Mira el negro cómo corre. Sí, sí, sí. Ya está. Munición. Rapsor, ahora cuando se abra esta tiro yo una ahí al fondo por donde ha venido Rapsor. Y luego cuando tiramos por delante la tiras tú por ahí dos, ¿vale? En la zona de las entradas. Sí. Vale. Yo tengo que voltar. Allá estoy. Y tú, Rapsor, cuando te digamos. Jajaja. Soy de ayuda. Como Rapsor. Bien, estoy en mi equipo. Sí. Soy especial. Bien. Ahí mira. Intenta subir con nuestro ahí. Vámonos. Vámonos. Jajaja. No me voy a decir nada. Uy. No puedo, no puedo. No puedo. Espera. No puedo usar. Ay, me voy a mirar en medio. Tiro, eh. Anda, mira. Esto es como yo cuando... ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy muriendo! Ahí va. Una puta bonita. Estadora. Me estás pegando. ¿Sería que me estás pegando? ¿Sería yo? No, ostras. ¡Rapsor, tírala! Voy, 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 voy. Voy a salvar. Voy a salvar. Voy a salvar. Voy a salvar. Es que no hay problema. Tiene un sergen. Tiene un sergen. Tiene un sergen. Que sepas que este plan... De que ir a hacer a lavar. No importa. Tira a la boca la santa. Tío, ¿dónde está? ¿Estoy salvando? Está chaval. Joder. Ya la me ha cogido. O sea, acabo de tirar un botiquín que llevaban ¡Sálvalo, sálvalo! Quiero muerto primero ¡Da igual! ¡Uy, perdón, Razor! ¡Uy, perdón! ¡Achalera van a matar! Sí, pero bueno, si te puedo sacar ¡Protéjame! Ya está, te he salvado ¡Uy, vaya! ¡Tira refugio, anda! ¡Tira refugio! ¡Corre, Raz! ¡Yo te juro! ¿Has tirado la granada? ¡Sí! ¡Tírala, tírala, tírala! ¡Me cago! ¡Tira, está matatista! ¡Mira, Razor! ¡Corre! ¡No te puedo... ¡Venga, Razor, corre! ¡Corre, no te pares que lo mira por sí! ¡Corre, no te pares! ¡Pero me maté, te mandé! ¡Ay, va, Razor! ¡Ay, va! ¡No llega! ¡Hostia puta ya! ¡Que yo lo entiendo! ¡No, si yo lo pillo a un Jaxker, está muerto! ¡Ay, vale! ¡Pues ha acabado! ¡Rabso empieza ahí a cabrear! ¡ THAT viene! ¡Viva! ¡Viva! ¡S accounting! ¡Oh, bump Hello,校�! ¡Viva! 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 ¡Viva!